Hola a todos, mi nombre es Néstor Aguirre, mi nombre artístico es Duende Cigarra. La palabra duende, pues, para mí implica inspiración, implica mis primeras memorias de vida, la cigarra, el canto de la cigarra en los montes, pues, algo que también lo guardo en el corazón, ¿verdad? Algo muy íntimo, muy espiritual para mí, el canto de la cigarra, igual que las quiebraplatas. Entonces, toda esa comogonía, pues, esa comología tiene que ver con lo que es Duende Cigarra para mí. Memorias, infancia, familia, familia que ya no está, ¿verdad?, que ha muerto, mi madre. Entonces, eso tiene que ver mi nombre artístico. Yo soy un cantautor, desde niño, pues, escribo canciones, no escribo con un propósito, yo desahogo, ¿verdad? Son descargas a veces que tengo emotivas, desde que soy niño, pues, yo escribo, es mi forma de ser, ¿verdad? No es para mí una, ni un negocio, ni un hobby, ¿verdad? Es mi forma de ser. Pues, por lo pronto, me dedico bastante a mi trabajo y, bueno, trabajo en un call center. En mis ratos libres, pues, siempre trato de componer mis canciones. Soy un violinista también. Viví 10 años en Estados Unidos y toqué en muchas partes, en 5 diferentes estados. Estuve en Hollywood, en California, fue eso. En Miami, donde tuve la oportunidad grandiosa, pues, de compartir escenario con Donato, de Donato y Estefano, Donato Poveda. Él me invitó, ¿verdad?, a tocar con él en una noche. Y para mí esto es maravilloso, ¿verdad?, poder expresar, poder sentir que algunas personas se sienten identificadas con las cosas que yo escribo. Escribo, o sea, cosas de que atañen a la sociedad, ¿verdad?, a problemáticas sociales, sea el COVID, sea el maltrato, la violencia doméstica. La violencia, siempre digo, es mala, venga de quien venga, no solamente del varón a la mujer, sino que de la mujer al varón, de la mujer al niño, del hombre al niño, niños a niños, ¿verdad?, lo del bully que se da en la escuela. Toco los temas de las drogas y el alcohol, las problemáticas de las drogas y el alcohol. Algunas personas tal vez lo ven como una forma de desahogo, la droga, pero yo he visto personas, pues, que mueren y son destruidas por los abusos de las drogas y el alcohol. Escribo también lo que es temas existenciales, temas como el suicidio, ¿verdad?, que, como digo, me encanta de que muchos jóvenes se sienten identificados con estas temáticas. Escribo también temas románticos, ¿verdad?, Rosa Azul es un tema que hice a una muchacha amiga mía, ¿verdad?, o novia, no sé cómo llamarlo, que falleció cuando ambos teníamos 15 años de edad, nos conocimos por 10 años, de los 5 años de edad hasta los 15 murió de leucemia y anemia. Tengo temas sobre la guerra de Siria, como lo digo, para mí esto es una forma de ser y, pues, de paso canalizo mis emociones, sea frustraciones, sea... Yo tengo una... la depresión, ¿verdad?, por medio de esto canalizo y me ayuda, pues, a salir adelante, a vivir. Tal vez yo no siento las cosas que yo escribí hace 10, 15 años, ya no las siento hoy en día, sin embargo, las canciones quedaron. Pero, bueno, ahora soy diferente, ¿verdad?, he madurado un poco y, pues, agradezco esta oportunidad, a mí me encanta, pues, compartir mi música, pues, con todos mis compatriotas nicaragüenses. Me gusta más pensar a mí mismo como un cantautor del mundo, más que de un solo... de latinoamericano, un cantautor del mundo, ¿verdad?, el arte es universal. Esta canción se llama Rosa Azul, una obra de mi autoría. Rosa Azul, que acaricias mis sueños, tienes miedo de amarme. Yo solo quiero sentarme en esta luna, en el silencio santo de los astros, va a sentir tu existir, tu respirar. En tu soledad, en madrugada, no sé si sientes esa brisa que te besa, mi amor, tus ojitos cerrados cuando duermen. No prometo que mi amor sea perfecto más, no dudo darte todo cual, si el universo se resume en el sentir tan inocente. Que aún yo guardo por vos, guardo por vos, siempre serán los labios que se abren en tu risa, el más dulce recuerdo para mí. Yo quiero entrar en tu vida, bañarme en tus sueños, tus más tristes recuerdos y tus bellos momentos, tu color preferido. Yo quiero entrar en tus libros, tus libros, salidas al parque, tu pulpería cotidiana. El vestido de noche que jamás conocí, donde van los ríos, sueños que no han sido nunca nada. Y quizás, tus cosquillas, el sabor de tu sexo en mi boca. Ella cura mis nostalgia, es tan bello saber que usted existe, niña en la mañana de mi vida. Cantar de ranitas, coronada de estrella, mi respirar, pastago de mi pensamiento, en la selva de tu aroma soy. Cristalina, cristalina, cristalina laguna, veo en tus ojos, y son tus ojos, son tus ojos, la luna. Son tus ojos, la luna. Sí, tengo tantas influencias, ¿verdad? Me gusta mucho la música, no solamente el rock, ¿verdad? El grunge, me gusta también el heavy, me gusta el flamenco bastante, el cante hondo, ¿verdad? Es algo que me influencia mucho, me inspira, me gusta bastante el jazz, me gusta el blues, el country incluso, la música bolero, música de trío. La música, yo no tengo cadenas, no me gusta encuadrarme un género, siempre estoy escuchando constantemente todo tipo, romántica, música pop, punk. Me encanta Billy Idol, rock clásico, somnica incluso, ¿verdad? La música es tan linda cuando uno no le pone cadena. Hago las canciones y dejo que la gente pues diga, los críticos o las personas digan qué género es. Pero yo solamente saco lo que siento en el corazón y eso es todo, pues. No sé, no lo hago pensando en un ritmo. De hecho, soy bastante, me considero bastante empírico, hasta caótico a la hora de hacer una canción. No sigo un patrón, a veces canciones que las termino en media hora y otras que tengo 10 años y no las he terminado aún. Entonces, sí, como dije, es un método caótico. No se lo recomiendo a nadie, pero es mi forma pues de componer. Su nombre es el Brian, ¿verdad? Salimos a tocar nosotros a bares, a restaurantes. Siempre pues tengo amigos que de pronto salimos. Vamos a tocar un bar, lo hacemos de una forma espontánea. A la gente le encanta, nosotros pues lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Pasamos esa alegría, pasamos ese sentimiento romántico a las personas o alegría. Damos una luz, ¿verdad? Literalmente, a veces se va la luz en los bares y llegamos y estamos cantando, ¿verdad? Y imagínate qué contraste, ¿verdad? Cuando está todo apagado, llegamos y alegramos el momento, ¿verdad? Pues, explicamos todo género, ¿verdad? Pero más el rock, nos sentimos bastante identificados con el rock. También música del recuerdo. Sí, no solo el sonica, ahora las polkas, las mazurkas. A mí me encanta la música clásica. Yo paso escuchando también, no sé, Stravinsky, Rinsky-Korsakov. Es tanta música clásica de Andrés Segovia en la guitarra, ¿verdad? De Tárrega. Yo, como digo, tengo tantas influencias. Me gusta el New Way, eso. Es tanta. Si es tanta música de influencia que tengo, ¿qué? Lo que conozco a él, pues, salimos a tocar música en las calles. Y, pues, bonito, ¿verdad? Porque traemos arte nicaragüense, enseñamos a las personas que la música es bonita, pues, y salir adelante también. Porque igual nos divertimos, nos relajamos, tenemos problemas, cualquier cosa. Y ahí está la música. Exacto. Bueno, la verdad, por... ¿En la batalla? En la batalla, en las calles. En la calle conocemos varias cosas, como artistas. Hay diferentes maneras en The Brothers, ¿verdad? Yo estaba tocando Lamento Boliviano, ahí quedó grabado, y yo miré que el Brian se puso a tocar ahí, no nos conocimos, y él se puso a tocar a llevarme la percusión, y así nos conocimos. O sea, él se montó encima de lo que yo estaba tocando en la guitarra. Estábamos en un bar, pues, clandestino, no recuerdo cuál era el bar. Pero sí, así fue como nos conocimos. Cuando miré, ella ya tenía percusión, yo no tenía percusión, estaba solito, y de pronto, pues, miré que se montó, y ahí fue una química, pues, así nos conocimos nosotros. Sí, así es. De hecho, soy 100% aloea, y 50 o 40, teórico. Él es también bastante empírico. Empíricamente. Bueno, ya que estamos en esto, un poco más movidas las canciones, vamos a tocar un tema de mi autoría también. Este es un tema sobre la problemática de las drogas y el alcohol, y el tema se llama De Botellas, Sueños Rotos. Este tema lo hice hace unos 15 años aproximadamente. El tiempo tan negro del ayer, en esta noche. Esquina, barrio bajo, noche es blanca, cuerpo sin rostro ni alma, son mis hermanos cura, y entre amargos y vacíos trago, desvaríos hablan. Esquina anónima cualquiera, un mar de vidas se consume, esquina rota en una vida. Esas drogas, ese alcohol, te está matando, amigo mío, te veo descalzo, vidrio roto, tu camino. Es un titán, un buen afauce, agria la saliva, arena en la garganta, seca puerta al kraken de la ira. Siempre abierta, el hambre que te está cortando ya las tripas, alcohol y drogas, son espectros devorando por racimos juventud en cada esquina. Cada licorería detrás de sombra, detrás del silencio, pero hay que son incapaz. Ver al monstruo que te fulmina, solo un zumbido en los oídos, la paranoia del acoso en cada sombra, en cada voz. Y amargo te es el triunfo ajeno, y el enemigo en el espejo, cada mañana. Decidí un buen día tomar la mano, viejo amigo, finalmente darme un chance. Es cuando más las dudas, los temores, mil demonios me atacaron. Interminables noches, sope de techo mi receta, hundido en reflexión, más la necesidad, maldita me ahogaba. Alcohol y drogas también han hecho indiferente a la mirada de mi madre. Que en su leche muerte, con dolor donde no llegan palabras, te sigan conmigo en este mundo. Hijo mío, en este mundo, ¿qué va a ser de por su mí? Es un titán, como en las pausas, aria la saliva, arena en la garganta, seca puerta al craje de la ira. Siempre abierta, el hambre que te está cortando ya las tripas. Alcohol y drogas son espectros devorando por racimos juventud en cada esquina. Cada licorería detrás de sombra, detrás del silencio. Pero es que soy incapaz de ver al monstruo que te fulmina, con zumbido en los oídos la paranoia de la cosa en cada sombra, en cada voz. Y amargo que es el triunfo ajeno, y el enemigo en el espejo, cada mañana. Hacer un mundo diferente, inicia conmigo en esta noche, el viento del aire, tan solo es eso. Y amargo que es el triunfo ajeno. 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 Bueno, este tema trata de un tema social. Lo hice cuando estaba, no sé, tal vez tenía unos 17, 18 años empecé a hacerlo Tal vez ya no pienso de esta forma, pero sí describe pues algo que tal vez alguien piensa hoy en día Pero espero le agrade Este tema se llama Ciudad de Tristes Corazones Ciudad de Tristes Corazones Es que ellas son del barrio Mascodeándose con gente tan importante le hace bien Con el aire acondicionado del auto al ver de lejos el chiquero urbano de sus barrios Y esa gente pobre piensa, esto es bendición No soy de los que buscan tan a prisa, pero cosas como esta nadie cuenta jamás Chavalos como él te daban asco por ser pobre y la conciencia ni te ardió cuando volviste Con un magnate fanfarrón que haya en sus círculos burgueses Ya entre sus amigos te llama la zorrita Que tienes en tu mente el mismo que hace un tiempo en su mansión de playa Te drogó y filmó toda desnuda y el señor sus brother pía y pila callos De la alta suciedad Te da de tristes corazones De sueños que se diluyen Si no te cuidas sos la presa No entregues tanto tu corazón Que en este mundo tan deprisa Difícil encontrar el amor Llevan las presas con sus aires estrellas A caminar por centros comerciales Felices after shopping Sonriendo como nunca Y en el vuelo que la saca para siempre del paisito Que esas burguesas piensan que en la vida no hay tristeza más rotunda Que la ordinaria chica barrio Que en la vida Nada logró Extra berry fresa Si no salís a intoxicarte un weekend por las discos Te mueres Y están las que convierten pabellones de la universidad En pasarelas Soñando siempre con un príncipe perfecto Más quien soy yo para juzgar su amor superficial Más quien pienses que un poema, una canción Ella conquista Entiende bien que esas burguesas Dan bien a lo que viene en esta vida Y no sos lo que ellas buscan Verderías en la puesta La cabeza, la cartera Y tu corazón Ciudad de tristes corazones Aquí los sueños se diluyen Si no te cuidas sos la presa No entregues tanto tu corazón En este mundo tan deprisa Difícil encontrar el amor Y hay buenas fresas Con sus aires de estrellas Y caminar por centros comerciales Felices after shop Sonriendo como nunca Y en el vuelo que la saca Para siempre del paisito Que esas burguesas piensan Que en la vida no hay tristeza Más horrenda Más oscura Que en la chique barrio Que en la vida Nada logró Ciudad de tristes corazones Ciudad de tristes corazones Ciudad de tristes Ciudad de tristes Gracias Gracias Gracias